arriba. ¿La ven? Eso significa que todo está subiendo. Y en el COVID, en el seguimiento del COVID, nada que suba es positivo. Nada que suba. Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver. Vamos a ver. ¿Ustedes dan cuenta ahí que subió? Las camas COVID ocupadas, 46%. Las camas UCI ocupadas, 70%. Para arriba, lo ven en rojo. Y para arriba, la flecha. Estamos en el lado derecho. La flecha del lado derecho. Y la ocupación de ventiladores, 55%. Eso es a nivel nacional. ¿Qué está pasando en la República Dominicana? Se ha culpado a la población de ser irresponsable. Se ha culpado a la población de estar en teteo, pero se olvidaron de algo muy importante. Y es de advertirle a la población que en la República Dominicana ya están las variantes muy peligrosas brasileñas, la británica, la de la India y la de Sudáfrica. Aquí tenemos más de seis variantes. ¿Y cómo que la traen? No sé. Hay que preguntarle al Ministerio de Salud Pública cómo entraron y cuándo entraron. Por hace tiempo que se está hablando aquí de variantes. Pero un dato interesante, que la gente no le da seguimiento porque esto no es morboso. Miren eso que yo le estoy presentando ahí. Eso son los datos de fallecidos en la provincia de Duarte, que otra vez voy a recalcar con eso. ¿Ustedes saben cuándo están? 226. Pero eso estaba el año pasado, no fue. Hace rato que pasamos de los 300 muertos. Positivo de acuerdo a la Dirección Provincial de Salud. Eso no lo dice Geryan, eso lo dice el Director Provincial de Salud con pruebas. 226 muertos. ¿Están contando los muertos? No. ¿Hay una necesidad de ocultar los muertos? No. Pero lo están haciendo. ¿Y quién lo reclama eso? ¿Quién lo denuncia? A la gente no le importa. Eso no se va a hacer tendencia en Twitter porque a la gente no le importa hasta que no se le muera uno de ellos. Ahora cuando te llega a tu casa, ahí sí te duele. Y yo se lo muestro para que ustedes vean, señores, que lamentablemente la política que se está implementando ahora, ojo, no estamos en campaña. Ojo, ya no hay por qué culpar a las autoridades pasadas porque tú dirás, bueno, pues las autoridades pasadas lo hacían. Ajá. Entonces porque el otro se tiraba de un puente, tú te vas a tirar del puente. O sea, incluso una actitud, si se quiere, irresponsable. Aquellos que utilizan eso, porque supone que estamos en un cambio. Y tú en un cambio tú no puedes decir, bueno, yo lo hago porque el otro lo hacía. Trucutú, se dice un amigo mío por ahí, son aquellos que dicen, bueno, eso yo lo hago porque aquel lo hacía. No porque cuando fulano es tal. No porque aquel. No, 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 no. Tenemos que ser responsables. Y si queremos una sociedad diferente, tenemos que comenzar a romper con esos paradigmas, con esos estigmas que están lamentablemente arraizados en la cultura dominicana. ¿Qué resulta? El ministro de salud, que no se sabe si es el ministro, porque quien dirige realmente la política de salud de la República Dominicana es la vicepresidenta Raquel Peña. El ministro de salud, Daniel Enrique de Jesús, es un tati ahí. Usted va a decir lo que nosotros le digamos cuando nosotros lo digamos. Porque por eso le pusieron un gabinete de salud que está por encima del Ministerio de Salud, ya que disparate. Pero esa es la República Dominicana. ¿Qué resulta? Este fin de semana, 2.600 nuevos contagiados de coronavirus. Oiga esto, el fin de semana. 2.600 nuevos contagiados de coronavirus. La mayoría de ellos en el Gran Santo Domingo. Pero usted no escucha que el Ministerio de Salud Pública dice nada. El gobierno central no dice nada mientras se está saliendo de control la situación del COVID. Una sugerencia al gobierno, una sugerencia al gobierno, como le hice el otro día, por cierto que hicieron caso. Vamos a tomar medidas trásticas y si tenemos que volver a cerrar el país, aunque duela, vamos a volver a cerrar el país. Y no me vean con el chantaje aquel de que los países no se pueden cerrar porque una vez lo dije aquí y lo cerraron. La historia está ahí. La historia está ahí. Usted tiene que ver lo que está pasando actualmente y usted tiene que pronosticar lo que pudiera darse en el futuro. Usted quiere que se ve eso en el futuro. No, tú tienes que preverlo y tomar medidas ahora. Hay que tomar medidas trásticas en la República Dominicana. Usted dirá, bueno, es la gente la culpable. Ajá. Para eso está el Estado. Para eso está el Estado porque para eso la gente votó, para que existan personas, ¿verdad? Que tomen decisiones por ello. ¿Cuáles son las decisiones? Señores, vamos a prohibir. Una sugerencia. Prohíban el consumo de bebidas alcohólicas en los lugares. Aquí en la Guasuma, me van a excusar a los amigos de la Guasuma, pero la verdad, incluso el propietario que es amigo mío, pero es la verdad. Ahí hay un teteo encendido en la Guasuma, en una bomba ahí. Donde la juventud va porque si nadie te dice no vaya, pues tú vas. Yo estoy de acuerdo. Yo no voy porque yo te voy a dar recogido. Pero cuando uno pasa por ahí como que algo te llama. Ven para acá, ¿verdad? Como el famoso Hotel California. Como que ven para acá para el teteo porque realmente la juventud quiere divertirse. Entonces, ¿está mal que ellos estén ahí? No. ¿Sabe por qué? Porque nadie se lo prohíbe y establece la propia constitución que nadie se le puede, ¿verdad? Prohibir lo que la ley no prohíbe. A usted no se le puede decir, usted no puede hacer eso si la ley no lo prohíbe o si no hay un decreto que lo prohíba. Y no prohíbe. Aquí no hay un decreto que diga no pueden juntarse. Aquí no hay un decreto que diga no puede ir a beber al teteo. O sea, no te puede ir al teteo. No lo hay. Entonces, le vamos a reclamar a la sociedad. No. Bien que la gente se junte. Ahora es el Estado el que tiene que decir. Y hay que decirlo como si fueron las autoridades pasadas que dijeron hasta aquí vamos a cerrar el país porque no hay condición. Y ahora la tasa de positividad está más alta que en aquel momento. Óiganlo bien. Y tenemos el país abierto. Atención, Luis Abinader. Escuche este consejo. A partir de hoy debería estar el presidente hablando. Hoy debió ser el fin de semana. Debió ser toque de queda en el país entero desde el mediodía el fin de semana para evitar el contagio y el trasiego. Pero lamentablemente estamos pensando más en la parte económica que en la parte salud. Yo mandé ahí un tuit de la viceministra. ¿Se acuerdan de la viceministra que la ponían a decir todo lo malo? Todo lo bueno lo decía la vicepresidenta. Oigan esto, señores. Todo lo bueno lo decía la vicepresidenta. Y todo lo malo le tocaba decirlo a ella y renunció. Lo tenemos de Ibelice. Míralo ahí. Ibelice Acosta. Ella renunció. Dice ya. Economía y sanidad. Eso fue ayer. Eso fue el anteayer, el 29 de mayo. Miren lo que ella escribe. Economía y sanidad se fueron al bar un día. No se pusieron de acuerdo y perdimos todos. Eso es un mensaje subliminal lo que ella está mandando ahí. Y Ibelice Acosta era la viceministra. La viceministra de salud. ¿Cuál fue lo que se fueron acá? Economía y sanidad. Dice ella. Entonces, ella lo que está diciendo es que aquí hay un desacuerdo entre la parte económica y la parte de salud. Aparentemente la parte económica tiene más más poder, más poder en la República Dominicana que la salud. Así que atención, Luis Abinader. Una decisión que tienes que tomar como sugerencia. Prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en los lugares públicos y privados también. A la gente que quiera que se vaya para su casa. Y ahí es su problema. Pero en los lugares públicos, por ejemplo, en la bomba, en la discoteca. Prohíbelo. Porque se te va a salir la vaina de control. Y si tiene que volver a cerrar el país, claro. Claro, claro, pues sale esta vaina de control. Entonces, pues un problema. Y ahora en la capital hay gente que se está muriendo en las emergencias esperando una cama. Me dicen que hay hay seis ambulancias cuyos servicios están paralizados porque están usando la camilla para que se le dé asistencia a algunos que están siendo ventilados. Mira, en el Gran Santo Domingo está todo reventado de gente contagiada y gente muriéndose. Entonces, incluso fila para recibir los cadáveres. Oye, como está la vaina allá. No pasa que eso no se dice porque lamentablemente la mayoría de comunicadores fuertes están guisando en este gobierno. Están guisando, hay que decirlo. Entonces, mi consejo. Luis Abinader prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en los lugares públicos para que tú, para que puedas controlar un poquitico el teteo. ¿Verdad? Pero es una decisión de Estado, no de un grupo de gente porque la gente que le importa. Si tú no se lo prohíbe, lo van a hacer. Y por último, si tienes que cerrar el país, hazlo. Deja de querer estar siendo popular. Lamentablemente, a veces hay que tomar para proteger la sociedad, a veces hay que tomar decisiones que no le gustan a la sociedad, pero luego se te va a agradecer. Aquí se controló el país en un momento fuerte, señores. Aquí nunca se había cerrado el país. Aquí la gente no sabía lo que era un toque de queda. Y se cerró. Y se logró controlar. Pero estaba Sánchez Cárdenas, que era un superhombre, y se tiraba a toda la provincia. Acaba que había un rebrote. Ahí estaba Sánchez Cárdenas fajado con un equipo grandísimo, cosa que no se está haciendo ahora. De manera que un llamado al presidente. Mi sugerencia. Prohíban el consumo de bebidas alcohólicas, que es donde la gente está juntando, en los lugares públicos. Y si tienen que cerrar el país, ciérrenlo para que no se les salga de control. Bien, bien. Gracias, Geryan Lantigua. Bueno, hay grandes preocupaciones de una parte de la población y hay grandes despreocupaciones de otra gran parte de la población. Y así es que estamos. Vamos a ver, señores, los WhatsApp. A ver qué dicen nuestros amigos, qué dicen nuestros amigos a través de la red social, WhatsApp. Adelante, Carolina. Ay, Dios.